¿Qué tal gente bella y hermosa? Yo soy Jude Y cuéntenme cómo están el día de hoy Yo espero que muy bien, muy a gusto en sus casitas Porque yo sí lo estoy Pa, pa, parara Pa, pa, parara Pa, pa, parara ¡Aaah! Yo asumo que ya se dieron cuenta del ligero cambio de ángulo Aquí en el fondo O al menos eso espero, porque si no hay algún problema ahí de memoria O de vista, nomás digo Básicamente mi iluminación natural no salió el día de hoy O sea el sol Y me vi obligada a abandonar la comodidad de mi hueva E instalar las luces Qué pachochas mil luces, qué pachochas Pero a qué es lo que hay que sacarlas, la verdad Pero bueno, el día de hoy andamos medio patrióticos Y vamos a hablar de películas mexicanas Entonces no se me vayan a ir Que cine arte está empezando Yo creo que todos estamos familiarizados con lo que es el cine mexicano Y hemos escuchado hablar o hemos visto películas como Como Amores Perros, El Crimen del Padre Amaro, El Infierno o El Topo Que a mí en lo personal todas esas películas me dejaron medio traumada Muy traumada la verdad, ni para qué les miento Entonces hoy vamos a irnos por el lado light de las películas mexicanas Simpáticas, divertidas, con humor negro y todas te aseguran pasar un buen rato Sin traumas Y no te sé que a mi jefe no le agradan muchas de esas películas Y no le simpatizaba la idea de que hablara de ellas Pero igual les voy a contar Porque yo no No, no es cierto jefecito, no me corran Vamos a empezar con Niñas Mal Una película sobre adolescentes rebeldes Y no, no esperas Que esa película sí me dejó traumadisísima Y no la vean Que eso ya es otro nivel de noop De vuelta a Niñas Mal Dirigida por Fernando Sariñana Quien también dirigió a Marte Duele Con Marte de Guerrera como protagonista Interpretando el papel de Adela León Un adolescente rebelde con un gran sueño de ser actriz Su padre está buscando la candidatura para gobernar la ciudad de México Y pues Adela está medio ufff Entonces su papá la manda a una academia para señoritas Con la esperanza de que se convierta en toda una primera edad Y ya en la escuela ella está con cuatro muchachos Que son Jimena Sariñana Hija del director Camila Sodi, María Aura y Alejandra Adame Todas son desmadreadas a su modo Y ya tenemos nuestra película Es una película bastante cliché y simple Pero es muy divertida y sobre todo dinámica Con un paso rápido muy chistosa Y yo les tengo la lista de personas que deberían de verla Uno Los chicos que quieren ver a Marte y Gareda toples Dos El grupo de amigas que quieren reírse un rato y pasarla bien Y tres Los que están relajados en sus casas Y buscan divertirse y entretenerse un rato Es una película que a mí la verdad me gusta mucho Y la tengo en D.B.L.E. pero no la encontré Por ahí debe andar Ahora vamos con una de mis favorititisisísimas La verdad no sé si es mi favorita, va a tener que pensar Y es Casi Vivas Dirigida por Issa López Trata de cuatro mujeres jóvenes, ambiciosas y hermosas Todas de partes muy diferentes de México Que al igual que cientos de otras chicas Terminan en la Ciudad de México Para participar en un gran casting Y convertirse en estrellas Por el trailer se puede ver que la película es muy entretenida Pero también enriquece Es una película que muestra la estupidez que puede llegar a ser el estrellato Y toda la película se presenta como una sátira social Que de verdad nos abre los ojos Hacia lo que puede ser nuestra cultura Y las cuatro chicas son estereotipos muy exagerados De diferentes partes de la región Que a lo mejor y algunos se me ofenden Pero pues es parte de una sátira Y la película muestra tristes y crueles verdades De lo que puede ser México Sacándote una carcajada al mismo tiempo Y ese es el arte del humor negro Y nótese que no cae ni en sarcasmo ni en cinismo No es nada que me los vaya a dejar deprimidos Ni nada por el estilo, eh No, no, no se preocupen Y la mejor de la película son esos momentos muy humanos En los cuales nada más dices Sí, eh La verdad sí Sentimiento puro Comedia, drama, burla social, casi divas Es una que tienen que ver De verdad la tienen que ver Y ahora vamos con te presento a Laura Laura, papel interpretado por Marta y Gareda Es una joven a quien no le queda mucho tiempo de vida Y tiene una lista de cosas que tiene que hacer Antes de que se le acabe el tiempo Una comedia romántica muy pero muy divertida Que creo yo no muchos conocen La película fue escrita por Marta y Gareda Y digo, eso de hacer una lista de pendientes Que hacer antes de morir No es nada muy nuevo que digamos Pero la película sí garantiza Que te la vas a pasar muy bien Y que al final de la película Te vas a sentir bien contigo mismo Y creo yo que eso es lo más importante Y puntos extra Porque esta sí es para todas las edades No, la verdad, no sé Porque creo que sí tiene una que otra grosería Que no es muy apta para castos oídos Pero igual la pueden ver Y nos vamos a un corte Y regresamos Dime una actriz que pueda con el papel Una Actrices salen de abajo de las piedras, Eva Mañana mismo pongo una convocatoria pública Así es, chicas Corranle a inscribirse Porque ustedes pueden ser La nueva superestrella del cine mexicano Es un concurso nacional Y solo una será nuestra próxima vida Seguimos aquí en el casting Está lleno de gente Hay mucha energía Muchas mujeres Sí No 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 sé qué estabas pensando No Sí 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 No Gracias Gracias Hola, soy Jimena Dizarra Soy de Guadalajara, Jalisco ¿No le vas a decir nada a tu papi? Que nos vemos en los Oscars Yo soy Francista Quiero estar en la película Vine a decirte que me voy a México Serme la estrella Mi nombre es Yesenia Hasta que te van a escoger a ti Ya te viste un espejo ¿Eh? Eres una estrella Es de esas cosas Como sabes que Dios existe Catalina Ana no es nadie De una artista que se ven en las películas Pues es alguien Pues lo hago Me agorquista y me largo Ya no vas a hacer tu casting, ¿verdad? ¿Sabes qué? No lo puedo cancelar así ¿No? Esto de los elevadores No sirve para las saliditas dramáticas Me voy a tener que acostar con usted Para quedarme con el papel Esta no soy yo Cuando uno se tiene que convertir en otra persona Para hacer lo que tiene que hacer Pues se convierte y ya Fuertísima la competencia Voy a ser yo No, voy a ser yo Yo, 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 yo Mira, te rompo ahorita mismo la cara Para que mañana te tengan que escapar con maquillaje Y vas a nacer No se aprende De llamar que Cada pinche minuto que se tardan, ¿no crees? ¡Cállate! 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 Y lo consigues Y ya estamos de regreso Y vamos a hablar de Nosotros dos nobles Una película que no puedo omitir Porque fue un exitazo en taquilla Hizo historia en el cine mexicano Y estaba leyendo un artículo de Rogelio Segoviano Si mal no me equivoco En el cual decía que durante 11 años Ninguna película mexicana Había logrado sobrepasar los 160 millones de pesos Nosotros dos nobles Del director debutante Gary Alsrack Llegó a recaudar más de 300 millones de pesos En sus primeras 10 semanas de exhibición Con un récord de asistencia de 6 millones Miami, here we go Ellos son los nobles El mi rey Les presento a la Cuba más grande del mundo El hipster ¡Ay, güey! Y la princesa Les tengo una noticia ¡Huge! ¡Los vamos a casar! No conocen límites Compadre, ¿tú habías visto esto? Los estados de cuenta de mis hijos Necesitan mano dura esos niños Pero están por recibir una elección Cacelaron mi Black Y mi Black Cacelaron todo ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un fraude Jesús Cristo ¿Y si nos entregamos? Ahora tendrán que conseguir ¡Ah! ¡Qué gato! Lo que nunca han tenido Trabajo ¿Si me pasan su pasaje, porfa? Sin lujos O sea, no voy a salir así bestia de zorra Sin ayuda Y sin tarjetas de crédito ¿Qué es eso? El pecero de Lucho es pirata, pa' ¡Ah! Esto no es porra de los pumas Así que córtate el cabello Y razonar Pero eso sí Nobles hasta el final ¿Qué es esto? Parece Tailandia Nosotros los nobles Yo no me voy a ir de aquí Hasta que usted no me dé Mis dos mil pesos ¡Lucha! Una película divertida Que a mí en lo personal No se me hizo nada Extraordinario Pero evidentemente A medio México sí Pero sí está chistosa Sí Y lo más reciente Es Cásese quien pueda Escrita y protagonizada Por Marta y Gareda Y dato curioso En casi todas las películas Que les he mencionado El día de hoy Sale Marta y Gareda Que es otra cosa muy típica Del cine mexicano Reciclar mucho a los actores Pero en Cásese quien pueda Además de Marta y Gareda Tenemos a su hermana menor Miri y Gareda También Luis Gerardo Méndez Y Michael Brown Ana Paula cree que encontró el amor Ana Paula, ¿qué vas a hacer? Gustavo Su hermana Daniela En cambio Ay, Flores, qué rico, ¿cómo es? Sí, son para Ana Paula Sueña con él ¿Cómo te tomaste esta foto con Mariano? Pero la vida les tiene preparado Algo inesperado Tienes que cancelarla Que tú no te atrevas A luchar Por lo que siempre has querido No es mi problema Yo sí voy a luchar Por mi matrimonio Lo voy a casar Contigo o sin ti Compadre Te llevas a la novia No me voy a quedar A ver cómo mi hermano Se sigue haciendo mensa ¿Y si te quedas en la casa? ¿Qué estoy haciendo aquí? Buenos días, familia ¿Y esta jovencita tan hermosa ¿Quién es? Es Daniela, pa Ya la conoce Son amigos hace años ¿Me secuestraste? Te acabo de sacar de un pantano Necesito, por favor, que me lleves al pueblo más cercano Porque me voy a casar este fin de semana Vengo a rescatar a mi novia ¿Y a dónde nos vamos a ir con esa mula? ¿A Belén? No, al pueblo más cercano ¿Se puede saber ahora qué pasa? Tengo muchísima hambre ¿Qué se te antoja? ¿Qué se te antoja? Un pollito arrostizado Gustavo y yo somos novios ¿Qué? Bienvenida a la civilización Bienvenida a la civilización ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo ves a la parejita? ¡Qué lindo se ven juntos! ¡Bienso! Dani, ¿te acuerdas que me dijiste que sabiera Que conociera a otros, pues, como si alguien Quiero casarte conmigo ¿A dónde va? A buscar a mi novia ¡Qué un tarado! Se la llevó en una camioneta azul Cásase quien pueda También ha hecho un muy buen papel en taquilla Recaudando más de 91 millones de pesos En sus primeras dos semanas Y con un promedio de asistencia de 2 millones Yo todavía no la he visto Pero se ve muy simpática Y sí la voy a ver, definitivamente Y ahorita regresamos No se me vayan Estamos de regreso Y vamos a entrar a nuestra sección de cortometrajes El que les voy a presentar el día de hoy Se llama Miel Y es dirigido por Luisa Verde Quien va en la misma universidad que yo Y también en la misma carrera Puro talento en esa escuela Una joven muy talentosa y muy movida Y si no me equivoco Este cortometraje fue grabado en Chile Porque además ella se fue de intercambio Todo esto es internacional para que vean Y vamos a ver Miel ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿De dónde saliste? ¿Por qué te preocupas por cosas tan caras? ¿Tú no eres tonta? ¿Puedo llegar a serlo? ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Te llevo! ¡No, no! ¡No importa! Ya fue suficiente y... La noche todavía no termina ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te conozco? ¡Si, ¿por qué? ¡De noche! ¿Se ha roto gane? ¡Tanta! ¿De ella? ¿Se ha roto gane? ¿Se ha roto gane? ¿Se ha roto gane? Gracias. Gracias. Vamos a volver. No sabía que tu eras... Menor? ¿ Su hija? ¿Yo? Da lo mismo, yo lo entiendo. No me digas que tú tampoco quieres. ¿Por qué? ¿Tú sabes que yo le podría decirle a mi papá? A tu esposa. Yo siempre tengo lo que quiero. Siempre. Mi amor. Ya vamos. Bueno amigos, amigos, gracias por estar presentes el día de hoy y durante todo el proceso de la campaña que fue electo concejal de la comuna. Gracias a todos por colaborar y ser tan leales a mi papá. Salud. 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 Y una vez más llegamos al final del programa Muchísimas gracias por acompañarme una vez más Te recuerdo que hoy estuvimos de Patriotas Y hablamos de niñas mal, casi vivas Te presento a Laura, nosotros los nobles y casi sé quien pueda Todas altamente recomendadas y todas excelentes opciones Para un fin de semana en la tarde que queremos pasarla bien y divertirnos Les recuerdo que yo me llamo Jude Que me busquen en Twitter Youtube Y eso es todo, nos vemos la próxima semana en CineArte Bye